¡Bang, bang, niner! Una de nuestras vidas, siempre ver ganar a los 49ers es motivo de alegría, pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno con el tema, ¿no? Avisos parroquiales antes de continuar, ya saben que está el botoncito de unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49 y participar en las rifas que hago mes con mes. Mañana voy a hacer el sorteo, ya es prometido, mañana martes estense atentos miembros del canal, voy a hacer sorteo, algunos regalitos para algún miembro del canal, ¿no? Y pues bueno, el magno sorteo que voy a hacer ya una semana antes del juego de los 49ers aquí en México, en donde pues voy a rifar el boleto para el juego de los 49ers contra los Cardenales en el Estadio Azteca. Ya saben cuál es la dinámica, solamente para miembros, una cosa son suscriptores y otra cosa son miembros. Los suscriptores son los que son como 7 mil y tantos, 7 mil 500 y tantos los miembros, solamente son los que aparecen ahí con su insignia en los comentarios, que le han dado click al botoncito de unirse. Y pues bueno, si tienen 14 meses como miembro, si tienen 14 boletos, si tienen 8 meses como miembro, si tienen 8 boletos, etcétera, etcétera. De acuerdo a los meses que lleven como miembro, son las posibilidades que van a tener de ganarse ese boleto. También voy a rifar un casco como este, ¿no? Una réplica tamaño real de los 49ers y una bandera como la que tengo ahí atrás de fiel a México de los 49ers, ¿va? Este, condiciones del sorteo, pues bueno, no voy a limitarlo a nadie, ¿no? Yo sé que aquí este canal lo ven desde diferentes partes del mundo, de España, de Argentina, de Colombia, etcétera, etcétera. Si algún miembro fuera de otro país, yo solamente estoy regalando el boleto, ya quien se lo gane se tendrá que hacer cargo de todos sus gastos, ¿no? Ahí si ya no me alcanza, entonces yo regalo el boleto, pero quien se lo gane, pues tendrá que hacerse cargo de todos los demás gastos, ¿no? Si vienen de otros, de otra parte del país o de otra parte del mundo, pues ya se tendrán que pagar ustedes su viajecito, su hospedaje, etcétera, etcétera. Yo solamente regalo el boleto porque es para lo único que nos alcanza aquí en el canal, ¿va? Entonces, dicho esto, pues bueno, ya está claro. ¿Qué más? Pues ya saben que ahí están las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en Twitch como Canal 49, estoy streameando los viernes o los miércoles, dependiendo de mis actividades. Pero yo creo que esta semana sí es viernesito, no hay bronca. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues nada más. Creo que eso es lo único que tenía que decirles. Ah, el botoncito de gracias, ahí está el corazoncito. Sigan apoyando el canal para que pueda yo seguir regalando estas cosillas, ¿no? Que me gusta mucho regalarle a la gente. Niner, he regalado ya bastantes cosas y siempre me da un gustazo poderle dar algo a la banda, ¿no? Que apoya el canal y sobre todo que apoya a los 49 de San Francisco. Hay mucha gente que no tiene muchas cosas de los Niners y aquí es una especie de labor altruista lo que intentamos hacer, ¿no? Para fans. Y pues bueno, entremos de lleno con el tema que es la victoria de los Niners contra las Panteras de Carolina. Ayer ya platicaba con muchos de ustedes ahí en la plática post-game. Estuvimos ahí conversando, compartiendo un poco sobre todo la felicidad, la alegría de haber ganado. Esta victoria nos pone con récord de tres ganados, dos perdidos y nos pone en primer lugar de la división nuevamente. Pero ahora sí le llevamos un juego de ventaja tanto a los Seahawks como a los Cardenales, como a los Rams que perdieron, ¿no? Tú perdieron esta semana a los tres. Y otro medio juego de ventaja tanto a los Seahawks como a los Rams que ya les ganamos, ¿no? Y recuerden que los juegos divisionales entre nosotros cuentan como criterio de desempate. Entonces estamos yéndonos ahorita arriba en la división y eso nos ayuda muchísimo con aspiraciones a playoffs. Todavía falta muchísimo, pero es empezar a pintar un buen camino. Contrario a la temporada pasada que por estas fechas estábamos sotaneros, íbamos muy mal. Ahorita las cosas pintan bien. Pero pues bueno, el tema que ha estado rondando más allá de la victoria es el costo de la misma, ¿no? Nuevamente lesionados y no cualquier jugador o cualquiera de jugadores. La más fuerte es la de Emanuel Mosley que ya se reporta que queda fuera toda la temporada. Desafortunadamente, muy desafortunadamente porque este chavo llegó a un drafte, ¿no? No fue drafteado, venía de la Universidad de Tennessee. No había muchas aspiraciones y lo estaba haciendo muy bien. Se había ido ganando su lugar, o sea, ha ido ganando su lugar en la escuadra. Y había estado haciendo un gran tándem este año con Charbaris Ward. Charbaris Ward que dio un juegazo, por cierto, hablamos de eso. Y se nos lastima prácticamente ya en la última jugada defensiva. Ya era el último drive, era un pase desesperado de las Panteras. Va por el balón, cae mal y pues no sé si se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Entonces, ya se reportó que queda fuera toda la temporada Emanuel Mosley. Manny Mosley, que sí le va a pegar a la defensa, lo estaba haciendo muy bien. Ahorita pues tendremos que ver de quién echamos mano. Se dice que ya está entrenando Jason Barrett, que ya podría regresar. Pero no sabemos cómo va a regresar, en qué nivel. Hay que recordar cuando llegó Jason Barrett a este equipo. Venía también de una lesión. Cuando lo metieron, lo quemaron horrible. Recuerdo un juego contra los acereros, lo quemaron horrible a Jason Barrett. Tardó muchísimo en volver a recuperar su nivel. Entonces, tampoco podemos pensar que si ya está Jason Barrett, ya va a estar al 100%. Yo supongo que va a tardar todavía un poco en agarrar el ritmo. Sobre todo para el nivel que ya se está jugando ahorita y el nivel que tiene la defensa. Yo creo que se va a tener que echar mano de Omodri Illinois, que lo ha estado haciendo como Nickelback. Por ahí no sé si Sammy Wumack lo puede hacer. También ha estado como Nickelback o Ambry Thomas. Puede ser el más probable que pueda entrar como esquinero mientras se ve la situación de Jason Barrett. Porque con Emmanuel Mosley ya no contamos todo este año. Y eso sí, de verdad es frustrante. Pero bueno. Nick Bosa también sale lastimado en el partido. La ingle no sé muy bien. Todavía no se ha dicho bien qué es. Si solamente es una molestia, si fue un desgarre, si es una lesión muscular más fuerte. Pero esperemos que Bosa pueda regresar. Tal vez lo podrían descansar. Yo considero que si no está como que muy leve la lesión. Si no es cualquier cosita, sí deberían descansarlo contra Atlanta. Toda vez que la frontal lo hizo bien. Si nos ponemos a ver, Bosa sale en el tercer cuarto. Pero la frontal lo hizo bastante bien sin Bosa. Obviamente sabemos que con Bosa es brutal la frontal. Pero sin Bosa creo que se puede jugar al menos el juego contra Atlanta. Para no arriesgarlo. Y poder contar con él para la siguiente semana. Que es uno de los más fuertes que es Kansas City. Entonces bueno, Bosa cae. Robbie Gould, ahí malos trabajos de equipos especiales. Dos veces tuvo que taclear el señor Robbie Gould. Y la segunda pues no fue tanto el golpe sino la caída. Y parece que tiene una contusión en la rodilla. Entonces vamos a ver, supongo que se le harán pruebas. Y veremos qué tan fuerte está. No es poca cosa quedarnos empateador a estas alturas. Ya en temporada regular sin un suplente. Wischnowski a todas luces no es pateador de goles de campo. Hay una cosa horrible el que intentó el primero y el segundo. Entre que suelta a Jussiak el balón antes para que no le fuera a volar el dedo. Entre que el de las Panteras medio lo desvía. Entra pero no tenemos pateador de goles de campo. Y eso señoras y señores puede ser la diferencia entre un Super Bowl, ganar un Super Bowl o perderlo. Y lo hemos visto muchas veces. Entonces ahí sí tendrá que ver. Yo creo San Francisco esta semana dependiendo su situación a quién podemos traer. Para que nos haga el paro en lo que Robbie Gould está listo. Esas fuerzas digamos que fue el costo de la victoria. Triste porque San Francisco estaba yo viendo una tabla hace ratito. Es el segundo equipo con más lesiones en lo que va de la temporada después de Bufalón. Y eso es una constante que ha estado sucediendo San Francisco. Yo sé, se habla mucho de que desde hace años yo he estado tocando este tema. Y siempre dicen es que en el americano siempre hay lesiones y todos los equipos siempre tienen lesiones. Si no exageres, no es que yo exagere y entiendo que este deporte es así. No son canicas, no es el valero, es fútbol americano y las lesiones son parte del juego. Pero lo de San Francisco sí es preocupante porque yo ya he hecho programas especiales carnales. De veras y váyanlos a revisar ahí en la galería. No exagero, lo de San Francisco ya es alarmante desde hace muchos años. Incluso desde antes que llegara Shanahan. Recuerdo aquel 2000 que fue 14 o 15 con Kaepernick. Cayeron muchísimos y desde entonces en San Francisco es un hospital horrible. Y con Shanahan no ha parado. Año tras año son muchas lesiones. El año pasado no tantas, pero este ha sido muchas lesiones. Y siempre es así, ¿no? 2020 fue un hospital. En 2019 hubo muchos lesionados. Se nos olvida porque llegamos al Super Bowl. Pero muchos lesionados que regresaron ya casi al final de la temporada. Y sigue sucediendo en San Francisco. Y yo no sé qué tenemos que hacer para que dejen de caer tantos hombres lesionados. Yo puedo entender que caiga uno. De repente, algún otro, ¿no? Pero de repente cada juego son dos o tres. Y eso ya es una cosa alarmante. Y yo sigo viendo que en el equipo no se hace absolutamente nada. Por corregir esta situación. Que pueden ser cosas desafortunadas, sí. Pero para mí tiene que ver mucho con el trabajo físico, en los entrenamientos, en las prácticas. Tiene que hacerse un mejor trabajo porque no puede ser que una caída como la que tuvo Emmanuel Mosley termine en una rotura de ligamento. Algo está pasando ahí y yo no entiendo qué es, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Ya hablé mucho de ese tema. Se lo dejo a sus consideraciones. Pero revísenle. Váyanse a revisarle cuántos lesionados hemos tenido desde hace bastante tiempo. Y este año somos el segundo equipo con más lesiones en apenas cinco semanas de la temporada regular. Entonces, aprender foco rojos porque esto no puede seguir así. Si no, no vamos a llegar a ningún lado, señores. De verdad. En fin, ojalá en San Francisco se hagan cosas al respecto. Pero bueno, pasemos a analizar un poquito lo que fue el juego. Las unidades, los jugadores. Más o menos cómo estuvo la situación. Garoppolo da un muy buen juego. El mejor de esta temporada. Ha ido subiendo sus números. No en yardas. Doscientas treinta y tantas. Doscientas treinta y cinco yardas me parece que fueron dos touchdowns. Cero errores. Garoppolo juega sólido. Juega bien, ¿no? Como lo hemos hablado muchas veces. Garoppolo no es el tipo de coreback que te va a ganar el partido. Él no, pero te va a ayudar a ganarlo. Es lo que yo siempre he dicho de Garoppolo. Es un coreback que te ayuda a ganarlo. Con récord de treinta y cinco ganados, quince perdidos. Pues no hay duda que lo está haciendo bien. Parece que se está soltando. Parece que se siente cómodo. Parece que las lesiones lo están dejando funcionar como debe. Yo lo veo tirar pases muy buenos. De repente sí tiene dos o tres ahí no tan buenos. Pero todos los corebacks hacen exactamente lo mismo. Ahí estuvo. Hay ejemplos esta jornada, ¿no? Josh Allen no tiró tan bien. Tom Brady no tiró tan bien. Aaron Rodgers no tiró tan bien. Por ahí algunos corebacks se equivocaron. Y todos siempre se van a equivocar. Entonces se salva Garoppolo de una intercepción por ahí. Tiró a la doble cobertura. Nunca vio al safety. Se le fue de las manos al safety. Pero bueno, se salvó. Entonces creo que este es el Garoppolo que al menos queremos ver que nos ayude a ganar. Que ponga los pases donde son y los receptores ya se encargan del resto, ¿no? Aguantó dos, tres golpes. Me gustó que ya no se come el balón. Ve el fregadazo. Y al menos le tira a alguna opción. Que también puede ser un arriesgo, ¿no? De repente tirar estos balones a Lolo con lugar de tragarse la captura. Pueden terminar en intercepciones. Son cosas peores. Pero tiró ahí un par de pases ya con el golpe encima. Que fueron pases completos. Un atrapadón de Tevin Coleman. No hay por ahí otro. No sé con quién fue. Creo que con Ayuk o con alguien más. Pero bien, Garoppolo jugó muy bien. Me parece que el mejor juego que ha dado hasta ahorita en lo que va de la temporada. En los tres partidos que ha participado. Bien, Garoppolo. Corredores. Jeff Wilson da un juegazo, 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 ¿no? Sí, la línea ofensiva. Sí, sabemos que el corredor que pongan aquí va a lograr muchísimas yardas. Por el esquema de Shanahan. Pero no es poca cosa lo que hizo Jeff Wilson. 122 yardas, me parece. Casi promedió 7 yardas por acarreo. Una cosa bestial. Un touchdown. Me parece que Jeff Wilson da un juegazo. Y ese es el Wilson del que yo les he hablado muchas veces. Muchos no creen de Jeff Wilson. Muchos creen que no sirve. A mí me parece que es un corredor con muchas cualidades. Que sabe cambiar de ruta. Que sabe cambiar de dirección muy rápidamente. Que no le tiene miedo a los golpes. Que de repente tiene aceleración. Lo vimos contra los Rams. Esa corrida que se aventó de 30 y tantas yardas. Aceleración. De repente encuentra el espacio y se pela. Entonces. Si bien no es Christian McCaffrey. No es un corredor elite. Es una especie de garópolo en corredor. Hace las cosas bien. Y cuando funciona deja de cometer errores. Y sobre todo no se lesiona. Jeff Wilson es muy rentable. Y me gusta lo que está haciendo. Llega Tevin Coleman. Le está ayudando mucho. O ayer le ayudó mucho. Yo vi a un Tevin Coleman ayer revolucionado. Me parece que incluso con mucho mejor nivel. Que en aquel 2019. Cuando estaba con Raheem Monster. Yo lo vi ayer. Me gustó. Anotó un touchdown ahí por tierra. Un touchdown por aire. Bueno. Pase pantalla. Y bien Tevin Coleman. Me parece que pueden hacer un buen tándem. Estos dos corredores. Y vamos a ver. Esperemos que no sean rentables. Porque ambos son de cristalito. Y también tienden mucho a lesionarse. Esperemos toco madera. Que no pase eso. La línea bien. La línea ofensiva bien. Sí. Ahora sí acepto algunas capturas. Sobre todo. Cargas disparos. Que mandó Carolina. Se la estaba jugando toda. Le pegaron a Garópolo. Lo capturaron dos o tres veces. No sé bien. Pero en general. Bien el trabajo de la línea. Le dio tiempo a Garópolo para resolver. Pases. Y sobre todo el ataque terrestre. Funcionó de manera brutal. Me parece que sigue siendo la base. Y no me parece. Sigue siendo la base del ataque de San Francisco. Y va muy bien la línea ofensiva. Un par ahí de errorcitos. Aaron Banks. Unos holdings. Cosillas que no tienen que suceder. Mike McClinch. Y sale antes de tiempo. En ese pase. A George Kittle. Para quedar en la yarda uno. ¿No? Y pues es hombre. Que rebasó la zona neutral. Entonces. Ese tipo de cositas. Esos tipos de errores. Todas se tienen que ir erradicando. Castigos. Nueve castigos. Hay que hablar de eso. ¿No? Fueron nuevos castigos. Recuerdo aquel juego contra. ¿Qué fue? Contra Denver. ¿No? O contra Chicago. Que fueron doce castigos. Nos quedamos a tres de los doce. Otra vez. No. Muchos castigos de los Niners. Que se tienen que. Que pulir. Carolina atacó mucho las zonas profundas. Y nos hizo por ahí daño. Un par de pases. Dos o tres pases a las zonas profundas. Entonces. Pues bueno. También tuvo que ver ahí. ¿No? Pero los castigos es algo que hay que. Volver a poner atención. Se tiene que erradicar esa indisciplina. ¿No? Pero la línea ofensiva en general. George Kittle a la cerrada. Aparece. Lo empiezan a utilizar mucho en el medio. En la primera mitad. Me parece que empieza a hacer. Otra vez. Labores de receptor. Pero. Tiene un fumble. Y sabemos que Shanahan castiga mucho. Ese tipo de errores. A partir de ahí. Lo buscaron un par de veces más. Y no lo volvieron a buscar más. Shanahan es muy. Muy estricto con los balones perdidos. Castiga mucho a los hombres. Cuando se equivocan en ese sentido. ¿No? Pero bien. George Kittle ya empieza a aparecer. Y eso me gusta. Me parece que. Yo creo que está empezando ya a agarrar su ritmo. Y esperemos que lo empiecen a utilizar también. Ya más como corredor. Como un arma. ¿No? Este. No nada más como bloqueador. Que sí nos está haciendo falta. Se me olvidó mencionar acá el Jushek. Que sigue siendo. Yo ya. Es que les puedo decir de Jushek. Saben que es. Tal vez. Mi jugador favorito de la ofensiva. ¿No? Este. Se lleva ahí un pase. Hace los bloqueos espectaculares de Jushek. Es un fullback irreemplazable en San Francisco. Esperemos que todavía nos dure 50 mil años más. Y pues bueno. Receptores. Divo Samuel hace lo que sabe hacer. ¿No? Se lleva por ahí una anotación por pase. Hace daño por tierra. No es tan protagonista como en otros juegos. Pero es que aparece Brandon Ayuk. Aparece Joan Jennings. Y eso le quita mucho peso de encima. Me gustó que no lo sobreexplotaran por tierra. Me parece que es bueno utilizarlo así. Solamente como un arma. Como un. Como una opción de repente. Pero no basar todo tu ataque terrestre en Divo Samuel. Me parece que esa es la manera correcta de utilizarlo. Para evitar lesiones. ¿No? Que de por sí Divo. Cada que corre el balón sale y se queja de algo. Entonces tampoco es. Es muy bueno estarlo utilizando ahí. Porque nos quedamos sin Divo. Y nos quedamos sin una gran parte del ataque ofensivo. Pero bien. Los receptores bien. Hicieron buena labor. Buen yardaje. Aparecieron en momentos clave. Por ahí Ayuk se llevaba una conversión. Que también hubo un castigo ahí. Se lo quitaron. Pero bueno. La ofensiva en general me parece que camina bien. 30 puntos no son cualquier cosa. Anotamos 37. 7 fueron de la defensa. Pero no es cualquier cosa. Anotar 30 puntos. Aunque sean las panteras. Es bueno. Y es lo que se buscaba. Yo se los comentaba en la plática postgame. Antes. En temporadas pasadas. A este tipo de equipos. Tan malones. Se les ganaba 17. Se les ganaba 14-10. O sea. Era increíble no poderles hacer más daño. A equipos tan débiles. Y tanto a Seattle. Como a Carolina. Que son equipos malones. Se les ha metido una buena cantidad de puntos. Y eso habla de un esquema ofensivo. Que está empezando a caminar mejor. Y eso me gusta. ¿Qué más? Pues bueno. Creo que esa es mi evaluación ofensiva. Seanahan sigue. Haciéndolo bien. Dos semanas consecutivas. Me parece que con un plan de juego mejor estructurado. De repente sacando unas reversibles. Alguna jet sweep. Por ahí pases pantalla. Regresa a los pases pantalla. Lo cual creo que era algo que se le había estado olvidando. Sobre todo contra Denver. Pases pantalla. Aprovecha la presión. Los disparos. Cometelos. Y ahí el pasecito corto. Y vámonos. No hizo mucho daño con los pases pantalla. Eso hizo replegar a la defensa de Carolina. Y después las cosas empezaron a caminar mejor en el ataque terrestre. Entonces Seanahan me parece que se lleva una buena calificación en este partido. Me gusta. Esperemos que siga con esa tónica. Que siga estudiando sobre todo a los rivales. Y no nada más que siga explotando sus jugadas de siempre. Sino que estudie cómo puede atacar al rival. Y me parece que lo está haciendo bien. Y lo hizo bien este domingo. Bien por Seanahan. A la defensa de la frontal. Pues qué podemos decir. La frontal nuevamente no permite 100 yardas por tierra. Vuelve a limitar el ataque terrestre de Carolina. Que era su fortaleza. Con Christian McCaffrey no pudieron. Y seis capturas de coreback. Que nos pone como líderes en capturas. En la NFL ahorita me parece que son 21 capturas ya de la defensa de San Francisco. Y eso es algo realmente a destacar. El perímetro muy bien. El perímetro muy bien. Ufanga no apareció tanto. Me parece que Ufanga no fue uno de sus mejores juegos. De acuerdo a lo que habíamos estado viendo. Pero al final lo hace bien. Cumple. Por ahí Taishon Gibson también como su complemento. Yo espero ya que regrese Jimmy Ward. Y creo que eso nos va a ayudar también en la zona profunda. Ward y Ufanga. Creo que sí lo pueden hacer bien. Taishon lo ha estado haciendo muy bien. Es difícil sentarlo. Pero sabemos que el titular es Jimmy Ward. Y pues la mala noticia que ya hablamos. Emanuel Mosley no queda fuera. Vamos a ver quién complementa esa esquina. Porque sí le está costando mucho a las ofensivas rivales atacar las esquinas. Había estado haciéndolo muy bien ese tándem. Vamos a ver ahora quién va a estar de ese lado. Supongo que si entra Ambry Thomas. Atlanta estará atacando esa esquina. Al menos este partido. Pero ya veremos. Porque con Charbaris Ward no se pudo. Qué bueno. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Charbaris Ward. Lo hablamos desde el offseason. Yo lo hablé cuando fue la agencia libre. El mejor movimiento que hicieron los 49 fue Charbaris Ward. Lo demás X. Pero Charbaris Ward llegó. Y lo está haciendo bien. Y está desquitando los cuarenta y tantos millones que está cobrando. Lo está haciendo muy bien. Y creo que las defensas ya van a empezar a pensarla más. Para atacar esa esquina. Porque Ward lo está haciendo muy bien de verdad. Se siguen robando balones. Un pick six de Manuel Mosley. Y creo que la defensa sigue sosteniendo al equipo. Entonces de Michael Ryan. Utilizando bien paquetes de cargas. Todo el tiempo constantemente sobre Baker Merrifield. Que mejor tiraba el balón a donde fuera. Con tal de no llevarse una captura. Se terminaron tragando seis. Entonces bien los 49 en general. Y nuevamente igual que la temporada. Que la semana pasada lo único que no me latió. Fueron los equipos especiales nuevamente. Hay errores. Ahora en los kick-offs. Dos regresos muy largos. Que nos cuestan la lesión de Roby Gold. Un pateador no tendría nunca por qué llegar a taclear. Pero tuvo que llegar dos veces Roby Gold. Si no se nos van. Y son siete puntos. Entonces hay aguas con eso. Ya habían sido los despejes. Ya habían sido otras cosas. Y ahora son los kick-offs. Nos quedamos empateados. Roby Gold no sabemos todavía. Entonces equipos especiales es una unidad. En la que estamos falseando este año. Y hay que poner mucha atención. Porque pueden definir partidos. Como ya lo hemos platicado. Pero bueno. Esa es mi evaluación en general del encuentro. Creo que bien. Así es como se espera ganarle a este tipo de equipos. Bien. Contundentes. Dominantes. Para poder saber que vamos a poder pelearle a equipos más fuertes. Como Kansas City. O como Los Ángeles. Que nos toca otra vez. Los cargadores. Que ahí van más o menos. Vienen juegos duros. Tampa Bay. Vienen juegos bastante complicados. Y no podemos descartar Arizona. Que aunque no están jugando en su mejor nivel. Sabemos que nos cuesta mucho trabajo el enanito Kyle y el Murray. Entonces pues bueno. Ahí va el equipo. Ahí va. Vamos bien. Decían por ahí ayer. Hace frío en la cima. Lo cual me da mucha risa. Porque pues todo es muy temprano. Y no nos podemos poner así de mamoncillos. Pero pues hay que celebrarlo. Y hay que festejarlo mientras estemos ahí. Ahorita creo que es motivo de alegría. Ser líderes divisionales. Estar virtualmente clasificados a playoffs. Semana 5 yo sé que falta mucho. Pero estamos líderes división. Lo cual nos pone dentro de los cuatro mejores de la conferencia. Entonces pues vamos bien. Bien por los Niners. Bien por esta victoria. Vamos a ver cómo se subsanan las lesiones que hubo esta semana. Eso es lo más preocupante. De aquí al domingo contra los halcones negros. Pero me parece que se puede hacer bien. No es que no extrañara yo a Nick Bosa. Claro que Nick Bosa es un playmaker. Y hace la gran diferencia en la frontal. Pero no se vio tan débil la frontal cuando salió Nick Bosa. Lo cual habla de que hay buena rotación en el equipo. Esperemos que no se agrave lo de Bosa. Lo de Rubikol. Pues se tendrá que contratar algún jugador por ahí. Algún pateador que ande libre si es que no está listo. Y lo de Mosley fue lo más triste. Nos quedamos sin un gran esquinero. Muy buen esquinero para toda la temporada. Y vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Si con lo que ahí alcanza. O tendremos que buscar algún agente libre. Ya veremos. Pero bueno señores. Hasta aquí el podcast. Me parece que eso es lo que teníamos que hablar. Redondear. De acuerdo a lo que pasó. Y pues bueno. Ya saben. Nuevamente las redes sociales. Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Twitch. Estoy como Canal 49. Se viene el sorteo. Mañana hay sorteo. Mañana martes haré sorteo. Temprano. No sé a qué hora. Si no lo pueden ver en vivo. Pues ya lo verán después. Y si se lo ganan algún premio. Pues qué chido. Ya saben que me tienen que contactar en mi correo. Pablo con B chica 40. Así el número 40. Y 9 arroba gmail.com. Todo como se los pongo ahí en el sorteo siempre. El que gane. Pues me puede contactar. O por cualquiera de mis redes sociales. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya está. Denle click al botoncito. Unirse. Volvánse a miembros dorados de Canal 49. Participen en los sorteos. Y en el magno sorteo que va a haber de un boleto para el juego. Casco y bandera de los 49ers. Y el botoncito de gracias. Ahí está. Denle click. Y sigan apoyando a Canal 49. Les mando un gran abrazote a todos. Vámonos esta semana con la sonrisa de la victoria. Líderes divisionales. Récord ganador. Ganamos de visita. Se dominó. Y empieza a emocionar este equipo. Empieza a emocionar este equipo. No nos volemos. Pero empieza a emocionar. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Coniners. Y pang, distinguished. Cang, нее laérica. ш,! Tばい. Tばい. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.